No, ni ha berreado tampoco. Profesor, el transporte y los combustibles, que aunque están congelados desde hace una semana, verdad, lo congelaron, la gente se ha buscado alternativas para tratar de mitigar un poco los altos precios que tienen los carburantes. Y nos encontramos con un superhéroe que ya no andan en vehículos costosos aquí en la... Eso fue anoche, ahí en la Kennedy, con uno de los de Marvel, vean ustedes. Esto está tan difícil con el tema de los combustibles, que hasta el Capitán América ha tenido que recurrir a una pa' solita. Aquí donde va, señores. Aquí está Kennedy, llegando a la... y yo, el Capitán América, eso sí, regulado. Mire, su casco tiene la matrícula ahí de... Mire usted ahí. ¿Cuántos mil tranches esa gente la dejé? Yo no sé si venía para CDN. En la América aquí en el rebelde, Dios mío. Y déjenme despedir con el arte. Yo no sé si venía para CDN, pero aquí vienen unos cuantos superhéroes, eso sí. 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 Con capas. Tenemos unos cuantos, con capas y algunos hasta enmascalados. Ay, ay. Y por último, como este...